Justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta. A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El Tribunal Electoral Hola, hola, bienvenidos a otro, a otra entrega más del programa del colectivo Soy Arte, revista cultural de radio, soy Arte Radio, ¿cómo estás solicito? Hola, pues aquí bien asoleado porque vengo corriendo de otras situaciones de la vida. Hay un tráfico impresionante. Yo el trayecto que hago de 10 minutos fue de media hora, sin exagerar. Sí, es que luego están haciendo unas reparaciones aledeñas aquí a esta zona del centro, entonces por eso el tráfico. Así es, y bueno, pues nuestro invitado también está un poquito detenido en el tráfico, pero igual aquí lo esperamos. Y vamos dándole la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando, dándoles como siempre las gracias por tomarse el tiempo de escucharnos o vernos y a las personas que van a hacerlo en la retransmisión también. ¿Y qué nos platicas, Solecito? Pues nada, ¿qué nos dices? ¿Cómo te fue tu semana? Tenemos muchas cosas que compartir. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andaba? Pues ¿aquí en Guadalajara? No, no, ¿dónde andabas? Ah, ahorita andaba, andaba haciendo unas labores de rutina en el IMSS que tengo que acudir cada mes allá a atender una situación médica controlable. Entonces, pues hay que nada más apegarse a las situaciones que suceden en el IMSS, ¿no? Que una de ellas es saber esperar, porque es mucha población, mucha, la que acude a esta institución. Así es, bueno, pues vamos a hacerte como colaborar, no como aportaciones IMSS, ¿no? Aportaciones literarias. Escriba su cuento o su poema mientras espera. Sí, luego ya estás a punto de ingresar a tu cita y ves que el médico toma sus cosas y posiblemente vaya a comprar un café o a desayunar. Saludos a los médicos. Sabes que te tienes que tardar otros 40 minutitos esperando, porque hay que regresar al médico, entonces, bueno, son cosas. Que inviten. Y bueno, pues el día de hoy tenemos secciones, como siempre, muy interesantes y tenemos participaciones. Tenemos la participación desde Ciudad de México de nuestro embajador, José Villegas. José Manuel Villegas, carnalito, que le mandamos un saludo, pero también tenemos una participación el día de hoy de manera, de forma simultánea, de una hermosísima escritora que queremos mucho, que estuvo aquí hace como que cinco programas, más o menos. Sí, a Mía San. Si más no me equivoco fue en el último programa de diciembre. Y pues nos encanta mucho lo que ella escribe. Estamos pensando también hacer una sección por ahí con ella de los maravillosos relatos eróticos y demás, porque también creo que escribe otro tipo de literatura. Ya estaremos conociendo más de ella. Nos mandó unos videos con una lectura de fragmentos de sus libros, uno de sus libros. Y vamos a empezar con ella. Vamos a abrir con brocha de oro el día de hoy en lo que llegue nuestro invitado. Vamos con Mía San a cuarentona en cuarentena, que es como ella misma se dice. Así es. Sigan en sus redes sociales también. Pues vamos a ver el video. Diciembre del 2020 Segunda ola y amor platónico Esa noche salí del baño con la firme intención de no dejar pasar más tiempo para probar esos suculentos labios. Me le acerqué por detrás, lo envolví con mis brazos untando mis pechos en su espalda y le di un beso en el cuello. Acerqué mi cara a su oído y le introduje la punta de mi lengua. Voltó el rostro y por fin nos dimos un primer beso profundo y cálido. Dios, soñé tanto con ese momento. Era mi amor platónico desde la adolescencia. Me tenía perdidamente enamorada con su luco chentero tipo Gustavo Cerati. Admirarlo desde lejos sin que se diera cuenta me provocaba mariposas en el estómago. Las mismas que estaba sintiendo al tenerlo por primera vez atrapado con mis besos. Estaba sentado y yo de pie. Le tomé la cara con mis manos mientras sumergía mi lengua en su boca buscando encontrarse con la suya. Le abrí las piernas y me posé frente a él apoyando mi pubis en uno de sus muslos, pegándole mis tetas al pecho. Inmediatamente sus manos se fueron hacia ellas y comenzó a acariciarlas. Mientras lo besaba, me vino a la mente el recuerdo de aquella fiesta en que me lo encontré una vez hace años y lo saqué a bailar. Y aunque tenía la pierna lastimada, no perdió la oportunidad de compartir conmigo la pista de baile. Ahora entendía que con él había que tomar la iniciativa. Se levantó y poco a poco me fue guiando a su habitación. Y para entonces, mi tanga ya escurría de los fluidos que emanaba mi vulva deseosa de tenerlo dentro. Siempre me gustó muchísimo. Es tan atractivo que, aunque yo era una niña cuando lo conocí, fantaseaba con besarlo y caminar con él de la mano. Curiosamente, esa noche íbamos caminando rumbo a su habitación, unidos en un jugoso beso. Nos tumbamos en la cama y me fui encima de él. Al mismo tiempo que me quitaba desesperadamente la blusa y le ofrecí mis tetas a su boca que las recibió con la lengua y succionando mis tímidos pezones. Después las llevé directo a su miembro, firme y dulce. Mis pechos pasearon varias veces por su pubis provocando sus gemidos que me subían la temperatura. Yo salivaba por el deseo de probarlo y, sin previo aviso, lo introduje suavemente en mi boca poniéndolo más duro todavía. Extasiada, me detuve en eso un largo rato, pero mi vulva pedía a gritos, o más bien a chorros, esa verga. Poco a poco me fui acomodando sobre él hasta encajarme su falo hasta lo más profundo. Estaba tan húmeda que cada entrada y salía me provocaba un microorgasmo que me llevaba poco a poco al éxtasis y así, casi de manera precoz, exploté en un enorme orgasmo que me sacó un grito de placer. Sucumbí sobre su pecho mientras él abrazaba mi cuerpo tembloroso y poseído por los intensos espasmos que me provocaba su verga dentro de mí. Fueron casi treinta años los que esperé este momento. ¿Y cuándo iba a imaginar que la pandemia sería un gran pretexto para encontrarme con mi amor imposible de juventud? Buenas tardes, amigas y amigos de Soy Arte Radio. Les saluda Mía Saan, soy escritora de relatos eróticos, y esto fue un fragmento de mi libro Una cuarentona en cuarentena. Es un libro en el que, a modo de diario, relato las experiencias de una mujer en sus cuarentas, viviendo precisamente todas aquellas fantasías que en su matrimonio de muchos años no logró llevar a cabo. Los invito a que sigan escuchando y viendo Soy Arte Radio todos los viernes. Y no se olviden, aduéñense de su placer. Un beso desde la Ciudad de México y gracias. Buenas tardes, amigas y amigos de Soy Arte Radio. Les saluda Mía Saan, soy escritora de relatos eróticos y autora del libro Una cuarentona en cuarentena. Lo que les acabo de leer es un fragmento precisamente de este libro, y quiero comentarles que este libro salió en abril y lo escribí justamente en la etapa más crítica de la pandemia por COVID-19. Es la historia de una mujer en sus cuarentas que, después de haber finalizado con su matrimonio de muchos años y ante la crisis sanitaria que existe, pues en el mundo, se da cuenta de que no ha vivido lo suficiente y pues se da a la tarea de salir al mundo muy temerariamente a vivir todas esas experiencias y fantasías que no pudo llevar a cabo durante su matrimonio. Son relatos eróticos, escritos a modo de diario, en donde esta cuarentona nos cuenta todas sus historias secretas, íntimas y todas narradas con un lenguaje explícito y pues muy candente. Espero que hayan disfrutado este breve fragmento que les compartí. Les saluda su amiga Mía Saan desde la Ciudad de México y sigan sintonizando. Soy Arte Radio. Un beso. Gracias a Mía por sus relatos. Y dice, Chintis, es hora de comida, ¿no? Sí, es hora muy familiar, pero bueno. Pero pues. Está interesante sus relatos, por ahí pueden consultarlos. Como ya lo anunció ella, pues está próximo a salir a la luz en el mes de abril y pues ya que nos pase próximamente los datos en dónde conseguirlo o si van a estar por aquí circulando en la ciudad de Guadalajara. O quizá por parte del colectivo Soy Arte les tengamos una sorpresa y la traigamos para acá, ¿no? Porque también estamos haciendo, armando un proyecto con la excelente cantante Naina. Ya les diremos las fechas, dónde se va a presentar, porque también vamos a organizar un taller con ella. Pero pues aquí seguimos haciendo proyectos y trabajando. Así es, un taller y un concierto. El taller trae temas muy interesantes, sobre todo también de desarrollo humano. O tiene que ver con el desarrollo humano y con el desarrollo personal. Entonces todos invitados a seguir esta información. Sí, el arraigo psicosexual, ¿no? Que es tan maravilloso, tan curativo y aparte expande la creatividad. Y ella lo trabaja a nivel de la voz. Es un tema, ahorita está ella en Ciudad del Carmen, en Playa del Carmen, perdón, dando un taller, un curso precisamente de estos temas. Le mandamos un saludo hasta allá. Así es, y ella adquiere su preparación en Estados Unidos. Entonces viene de muy buena fuente toda su preparación. Ya tiene años haciéndolo, entonces todos invitados a seguir esta información. Así es, y bueno, también invitándolos, vamos a adelantar un poquito con las secciones del programa del día de hoy en nuestra agenda cultural. El próximo viernes tenemos una entrega de cenas para las mamás de pediatría del Centro Médico de Occidente. A todas las personas que quieran participar o que quieran donar alimentos no perecederos en especie para preparar la cena, son bienvenidos. Vamos a estar ahí en punto a las 8 de la noche en el estacionamiento de pediatría del Centro Médico de Occidente repartiendo cena a las mamás que pues por obvias razones sabemos que a veces muchas de ellas vienen de lugares foráneos, se quedan ahí mismo en el hospital y no tienen o no cuentan con dinero para poder salir a cenar. O no pueden desapegarse mucho tiempo del hospital, entonces unos minutitos que le robemos para que bajen o salgan a tomar algo de cenar, pues les va a quedar muy bien. Excelente, y es parte pues del colectivo Soy Arte que ampliamos un poquito nuestras fronteras de creación y trabajo y la labor social también ya y el desarrollo social y humano aparte de crear y ser arte pues va a estar vigente en nuestro colectivo. ¿Qué más hay en la agenda, Solecito? Pues en la agenda, el evento On the Road hoy en el Tártaro. Así es, es un evento pues organizado, ya saben que por ediciones del viaje de la mano con el Centro Cultural del Tártaro, que está ubicado en Santa Mónica número 208, va a estar entre otros poetas, va a estar Damaris Orisa, va a estar John Magno y va a haber otros poetas. Mane de la Rosa, así es, Pedro, Pedro Carbagot también. Pedro Carbagot, ya le había cambiado. Pedro Carbagot, va a estar también a ver Arturo Salazar, va a estar Aizmer y va a haber también micrófono abierto para quienes queramos leer, bailar o hacer algún chiste también. Creo que va a ser, que va a haber cumbia también. Así es, se pone interesante todo ahí en el Tártaro. El del Tártaro, donde las cosas suceden. Así, las bebidas heladitas y todo, hay también café y para, hay para todos los buses. Así es, y está vigente la convocatoria también en nuestras redes sociales de nuestra tanda poética. Quien quiera participar, todo aquel poeta que quiera participar en la tanda poética Soy Arte, bueno, ¿en qué consiste? Hay un costo de inscripción de 50 pesos y hay un premio al primer lugar de mil pesos y estamos checando la manera de hacer de los ganadores o los participantes de las tandas poéticas una especie de, ¿cómo se llama esto? Antología cartonera, estamos checando que en cada tanda poética, aparte del ganador que se lleva los mil pesos y la participación de todos ustedes tan valiosa, pues hagamos o editemos una antología cartonera con los textos partícipes de la tanda. Así es, recuerden que, por ejemplo, nuestro ganador de la tanda poética anterior fue Aldair, y pues se le escribió muy bien, está muy interesado y muy enfocado a seguirse preparando en esto de las letras, por ahí tiene una de sus aspiraciones o algo de que a lo que se está entregando mucho es para ser seleccionado para entrar a esta carrera de letras hispánicas, entonces, bueno, vamos a seguir apoyando a todos nuestros poetas locales. Así es, y que creo que ya va nada más por el título, ¿no? Bueno, va a aprender alguna que otras situaciones metodológicas de la literatura, pero bueno, tiene una manera de escribir, me gusta mucho. Muy bueno, por ahí ha participado en algunos fanzines. En el fanzine de Soy Arte, por ejemplo, que ya salió, búsquenlo, en los centros culturales donde lo repartimos regularmente, que es en el Tártaro, Décadas, recuérdame, Solacito, ¿dónde más está? En Décadas está en la librería, ¿cómo se llama la librería? Ay, 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 se me fue el nombre. Rutis, Rutis. Soplanos, dinos. No, es que le preguntamos a Rutis porque ya sabemos que ella es la que mayormente los distribuye. También está en Cachito de Cielo, allá en Revolución. Cachito de Cielo, sí, les mandamos saludos a Abraham. Está en Fuchogol, allí, que es otro espacio que nos está apoyando para este proyecto de los muros poéticos en segunda edición. Estamos en la segunda etapa de muros poéticos y vamos a pintar las canchas de Fuchogol. Le mandamos saludos a Alejandra. Están casi, podríamos decir que en la misma ubicación de Cachito de Cielo, pero están, digamos, si los rastrean en el Google Maps, pues les marca como en la misma ubicación porque es un espacio muy grande que es en donde se albergan los dos negocios, por así decirlo, ¿no? Así es, está Cachito de Cielo y a espaldas está Fuchogol. Así es. ¿Y qué más tenemos? Bueno, está pendiente un retiro literario también, pero eso es en febrero. Y pues seguimos haciendo ruido, seguimos haciendo arte, colectivo Soy Arte y pues nos encanta parte largüente. Y yo por acá me traje un libro el día de hoy que me parece muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho este libro, es de Samuel Gordon, es un ensayo y son los poetas mexicanos del siglo XX. Exactamente. Y pues vamos haciendo, vamos escogiendo, no es bibliomancia como tal ya en este momento, pero vamos escogiendo algo de los poetas. A ver, ¿qué nos dice? Vamos viendo, mira, pues aquí está, curiosamente, en esta sección, en la página 135, está Ulalume González de León, que es, o fue un poeta, para mí me gusta mucho su poesía. Y es un poeta que le han hecho poco reconocimiento, pero aquí hay algunos textos interesantes de él, y voy a hacerles lectura. Mientras que, que no tenemos ahorita el tabús literario, creo que no nos mandaron ninguno, les invitamos a que nos envíen sus textos, pero bueno, fíjate que el día de ayer, una poeta muy conocida me mandó un audio de un poema. Ah, sí, pero ese ya lo pasamos por aquí. Podría ser, bueno, está bien, ¿no? Bueno, y este, este texto es de, de Ulalume, Ulalume González de León, de León, dice, voces, el viento y las palabras no escarmientan, siempre desenterrando caracoles donde estrenar el viejo asunto a sí mismo se plagía. ¿Qué tal? A ver. Hablando del plagio, bueno, de hecho dice que es el concepto de plagio. A ver, de nuevo. Dice, el viento y las palabras no escarmientan, siempre desterrando caracoles, donde estrenar el viejo asunto a sí mismo se plagian. Interesante. Luego podríamos creer algunos lectores que, que esto del, del ensayo son textos muy aburridos, ¿no? No, es que me gusta mucho leer ensayo. Habríamos que documentarnos que hay pues diferentes tipos de ensayos. Quiero, quiero pensar que esto es algo así como un ensayo literario. Sí, tiene que ver con la literatura, con la poesía. Así es, hay ensayo científico, ensayo literario, son diferentes, ¿no? Y es un ensayo de investigación, dice, 13 jóvenes investigadores de cuatro importantes universidades, dos mexicanas y dos europeas, han sido invitados a colaborar en la conformación de este volumen para dar cuenta de las poéticas de igual número de autores mexicanos y de los cambios experimentados por las evoluciones literarias en el México del siglo XX. Muy bueno. Así es, siempre los ensayos tienen algo que aportarnos. Y es de la Universidad Iberoamericana y si yo les dijera cuánto me costó, pues no lo van a creer, 15 pesos. La Universidad Iberoamericana tiene algo que ver también con el ITESO, así es. Sí, son jesuitas. Entonces, 15 pesotes me costó en el stand de ITESO, que siempre en la FIL pone unos libros maravillosos a precios muy, muy buenos. Así es. Que nos deben el anuncio. Es cuestión de darse una escapadita siempre a este tipo de stands. Sí, y ahí mismo en la universidad está la librería, pero creo que ahí no tienen las ofertas. Hay buenos precios, pero no. Las ofertas buenas están en la FIL y no sé si en Ciudad de México también de pronto se presenten, pero bueno, por lo pronto cada diciembre en el stand tienen muy, muy buenos libros. Sí, el stand está muy grande y pues como dices tú, hay siempre de dónde escoger, ¿no? Diferentes temas. Así es. Y bueno, creo que Luis Manuel Villegas por ahí sigue atorado en el tráfico. Me acaba de mandar un audio, pero pues obviamente no lo puedo escuchar. Bueno, ya me escribió. Estoy a cinco minutos de llegar, dice. Ah, sí, para que nos, ya estamos pendientes para que nos platique qué es lo que hace. Él es un artista plástico muy interesante que está trabajando con nosotras en el proyecto de muros poéticos y ya lo veo, ya está llegando. Ya llegó, ya está aquí. Y ha hecho cosas maravillosas, unos murales increíbles que yo agradezco haberlo encontrado y que siga participando con nosotras en este proyecto. Por ahí ya, ya sé, ya sé. Ya lo estamos ubicando. Ya se escucha. Ya se escucha. Si trae alguna mochila o luego hay un perchero en la cabina. Dice que ya sabe. Ay, es que ya. Y pues invitarlos a todos a que sigan poniendo me gusta a nuestras páginas Soy Arte Radio en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así es. Que no hemos subido TikToks porque no tenemos tiempo todavía, pero nos falta. Tenemos un montón de cosas que hacer, este, aquí para Soy Arte y también pues cosas personales, ¿no? Luego se nos, nos come el tiempo, digamos, por así decirlo. Bienvenido. Y luego diría, Damaris, que el tiempo no existe. Pues yo no lo dije, pues hay quienes lo dicen. Yo nada más lo leo y me gusta la opción teórica y la replico. Bienvenido, Luis Manuel. Hola, Luis. Buenas tardes. Disculpa por. No te preocupes. El día tarde, ¿no? No es muy característico llegar tarde, pero igual le ofrezco una disculpa y muchísimas gracias por la invitación. Se les agradece tarde, pero sin sueño, ¿no? Y hasta con sorpresas. Ah, mira, nos trae, ¿es este Sonic? Así es. ¿Sonic puertito? Es un Sonic cerdo. Si quieres acércate a tu micrófono. Sonic cerdo, déjalo, pongo a ver para que lo vean a ver si se alcanza a ver en la cámara. Ah, está bien bonito. Gracias. Me lo quiero ganar yo mismo. Sonic. Y este tú lo hiciste. Claro, así es. Son alcancías personalizadas para cada estilo y gusto del cliente. Más que nada, pinto alcancías personalizadas y también su doble fusión es estimular y apoyar lo que es la cultura financiera, ¿no? Para los niños, porque aquí en México no es muy bien visto o no se fomenta mucho la educación financiera, ¿no? El ahorro, empezar desde los niños, ¿no? Entonces, este concepto es de arte más educación financiera. Excelente, o sea, arte con objetivos. Así es, con sentido. Así como queremos trabajar en Soy Arte, Luis, preséntate, bienvenido. Ya, bueno, les avisé que eres Luis Manuel Villegas, tocayo de nuestro embajador en Ciudad de México, José Manuel Villegas. José Manuel Villegas, claro. De hecho, sí lo estuve viendo y le puse, ah, es mi tocayo. Ajá, sí, sí. En los programas anteriores. Claro, como lo había mencionado, mi nombre es Luis Manuel Villegas Bernache, estamos aquí a la orden. Soy artista plástico, de profesión, licenciado en mercadotecnia, con, puedes decir, inclinaciones hacia la publicidad y el altruismo, ¿no? Más que nada, ¿cómo ven? Excelentísimo. Y estábamos presumiendo también que las obras pictóricas que has plasmado en los muros y que vas a seguir plasmando, porque Pucho Gol va a estar por ahí. Va a estar la segunda edición, ¿no? De los diseños. Sí, como habéis mencionado, allá en Parque Altagracia fue donde plasmé un diseño para, por parte de Soy Arte, entonces fue un venado estilo wirárica, con la cultura wirárica, ¿no? Con, fue un diseño poético, ¿no? Un dibujo que a lo vez te inspira poesía, ¿no? No solamente es un dibujo así alusivo, pero sí, al verlo, sí puede inspirarte algo de poesía, ¿no? O tiene más contenido, no solamente un dibujo. Excelente. Y bueno, haces referencia a exactamente muros poéticos. Yo quiero contar algo que creo que no te he platicado a ti. A ver, platicame. Este, que para mí ya queda como una anécdota dentro de las gestiones que hago para Soy Arte. Yo te contacté porque yo estaba, ¿estabas qué pasando, no? Estaba viendo el Facebook. Estabas navegando. Estabas navegando en el, en la página social esta y vi que habían, eh, plasm, habían hecho un proyecto por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, creo, Zapopan, creo que uno de los dos, en el paso a desnivel que está por Mariano Otero. Sí. Por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Entonces, pues, yo estoy más que nada viendo las oportunidades donde yo puedo participar con mi arte y, pues, más que nada llevar un mensaje, más que nada. No, no solamente es un, es un dibujo, sino algo que te inspire, ¿no? Que ayude a los demás. En este, en este caso, pues, sí, igual que mis compañeros, están haciendo murales y dije, pues, yo también me interesa, ¿no? Me interesa plasmar algo, aportar, ¿no? A la comunidad. Entonces, me contactaron a otra dirección, pero también sí me, me hablaste, me escribiste por Messenger y, entonces, sí, ya me agregaste a, a los grupos, ¿no? De arte y, pues, aquí estamos a la orden todavía. Excelente, estamos muy agradecidas contigo. Con Tario también es, es mucho el agradecimiento, ¿eh? Con cada artista que ha participado en nuestro colectivo, ya la intención es, ya lo hemos platicado, hacer esto una asociación civil, ya no tarda en ello. Excelente. Y ser también, aparte de un semillero, un estímulo, porque también los artistas comemos, no como un fin lucrativo meramente capitalista, pero sí que haya una retribución a su excelente trabajo, ¿no? Aparte de estos mensajes que se están dejando, porque imagínate qué padre los que van a jugar fútbol y que ven ahí tus murales, ¿no? Sí, sí, de hecho, más que nada, ese es el objetivo, ¿no? No tanto lo lucrativo. Yo he donado arte, ¿no? He donado desde artesanías, dibujos, trabajos, para personas que realmente lo necesiten y yo pueda aportar mi trabajo hacia con ellos, ¿no? Que vean, como dices tú, como artista, decías que quieres ser visible, ¿no? Ante los ojos de la sociedad y de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Estar tocando puertas, asociarse con fundaciones como la de Soy Arte y entre otras, ¿no? También estoy en una fundación que se llama Back Home, es algo muy diferente al giro artístico, ¿no? Es una fundación que apoya a las personas que han sufrido alguna trata de personas o tienen un familiar desaparecido. Estamos apoyando desde fichas de localización de hombres, mujeres o niños, ¿no? No solamente un solo género. Apoyando esto, difundiendo talleres de autodefensa para mujeres, también vienen siendo talleres para prevenir lo que es extorsiones, la trata de personas o un secuestro. ¿Qué hacer en caso de un secuestro? Muchas personas no saben cómo actuar, ¿no? ¿Qué protocolo llevar? Entonces, esta fundación de Back Home apoya a las personas, hombres, mujeres y niños, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Que está aquí en México muy duro, la verdad. Sí, me recordaste ahorita, perdón que te interrumpa, la película esta de Netflix, la que se acaba de... Ruido. Ruido, ¿no? A mí... Sí, ya la vi, la verdad, sí te impacta y te hace más visible, ¿no? Ante la situación que está sucediendo aquí en México. Y pues igual, ellas están más que nada orgullosas de esta película, porque es número uno, ¿no? Las películas en Latinoamérica en Netflix. Así es. Y pues sí menciona mucho lo que es la causa, ¿no? De apoyar a las mujeres en todos los sentidos, ¿no? Es de protegerlas, ayudarlas y saber cómo apoyarlas ante situaciones adversas que tengan ellas. Excelente, pues esta manera de hacer arte con propósitos sociales me parece increíble. Algo que le quieras decir, Solito, te vi como con ganas de... No, más bien mi reflexión es que esta iniciativa de los muros poéticos, no sé, se dio desde tu forma de rastrear quienes habían sido como sesgados de distintos proyectos, ¿no? Particularmente acá el compañero Luis y por ahí ya podemos hablar del poeta este Franco, ¿no? De que a partir de sus comentarios o de lo que ellos compartieron de que pues esperaban de alguna manera ser seleccionados. Sí, gracias. Pero no se pudo, pero siempre hay una segunda opción, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me atraen las personas que no son seleccionadas. Los que están, las han anulado, ¿no? De hecho, pues desde niño siempre ha pasado que no he sido muy seleccionado, desde a veces cuando te seleccionan para jugar fútbol, ¿no? Que eres como que, ah, no, espérame. Siempre así por mi paso del tiempo, que ha sucedido que no soy un seleccionado o no muy requerido para algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno en vez de ponerse a estar triste o lamentarse? Pues, ¿qué hace? Pues yo hago mis fundaciones, yo creo cosas, ¿sabes? Como, igual, como un ejemplo, ¿no? Que no entras a la Universidad de Guadalajara, pues buscas opciones, ¿no? Para estudiar, ¿no? Solamente, no, así. Me pasó. O en algún club, ¿no? Que si no eres bienvenido, entonces, pues, crea tu propio club, ¿no? Exacto. O crea tu gente, ¿no? De los, de los estos, ¿cómo lo puedes decir? De los apartados, ¿no? Entonces, júntalos, únete y crea un equipo fuerte, ¿no? Exacto, exacto. Andamos por la misma línea, mira, qué interesante. Y ahora ya no lo dejamos de molestar, ¿no? Oye, Luis, están otras, hay otros muros, ¿eh? No, al contrario, no, no tengo molestias, digo. A mí sí me gusta, la verdad, aportar, ¿no? A la comunidad y a las fundaciones. Y está una oportunidad maravillosa en la Escuela Leal, que le mandamos saludos al director Víctor, que le encanta el arte y nos abre las puertas para todas las cosas que se nos ocurren. Estamos viendo ya, gestionando, para que esos muros queden listos y los puedas intervenir. Sí, me parece muy bien, digo, también fui a esa escuela también a checar los muros, a ver qué se puede hacer. Y también, pues, lo que es en Fuchogol también, ¿no? Que para mí me queda más cerca de mi taller, ¿no? Donde estoy haciendo todas las artesanías, me queda mucho más cerca. Y, pues, sí, es un espacio que yo también escogí para que vean, ¿no? Lo que yo, lo que estoy pintando y lo que estoy expresando. Que lo vean y, pues, más que nada, ese tipo de trabajos que haces te genera más vistas, te generan contactos, recomendaciones para alguna persona que le interese algún dibujo, ya sea en su casa, en su negocio o en las oficinas. Porque parte de arte Jalisco 33 es crear una ambientación agradable para tu casa, ¿no? Desde la sala, tu recámara, algún espacio que quieras decorar para que cuando tú entres te cause una sensación agradable, ¿no? Y, pues, más que nada en los negocios, como ven, dicen los rótulos, ¿no? Desde los nombres, dibujos, marca personal, branding, todo ese tipo de cosas. Manejo el marketing con el arte, ¿no? De que si tú tienes un negocio, ¿cómo lo puedes mejorar? Y ¿cómo atraer clientes? Más que nada, ese es el mensaje, ¿no? De que el arte abra puertas, inspire y ayude a que la persona desde su estado de ánimo cambie, ¿no? Dibujos, yo le llamo dibujos ambientalistas. Te crea un ambiente agradable, satisfactorio y que tengas un buen ambiente de trabajo, ya sea en tu negocio o en una oficina. Excelente. Pues, ahí están a todos los que nos estén sintonizando y los que vayan a sintonizar el programa grabado. Dinos dónde te pueden, dónde te podemos encontrar, dónde está tu taller. Sí. Para que la gente, pues, pueda acceder a este tipo de, no decir servicio de arte, de creatividad. Sí, claro, más que nada, mira, mi taller está en la calle Abelino M. Presa, es Colonia San Andrés. Pueden, nos pueden contactar en la estación de trenes San Jacinto. Pero, en su defecto, pueden checar las redes sociales, en Facebook, Arte Jalisco 33, al igual que Instagram. También cuéntanos como Arte Jalisco 33, pero algo diferente que es Jalisco con X, para que nos distingan, ¿no? Que viene siendo como Jalisco, no sé la pronunciación. Que creo que así es como se escribe, ¿no? Sí. Pero sí, ya le puse con X, más que nada, este nombre, para que sea característico de algunas otras marcas que llevan el nombre de Jalisco, pero con J. Entonces, me pueden encontrar en esas dos redes sociales y comentaba que tengo un regalo. Mira, este ya está apartado, ¿no? Este es un regalo, pero no es una pieza que me encargaron, que más al rato voy a entregar. Sería que las personas que le den like, ya sea Arte Jalisco 33, en Facebook e Instagram, pueden llevarse una alcancía de ese tamaño personalizada, del personaje que guste, ¿no? Excelente. Todo por escucharnos aquí en Soy Arte Radio y que apoyen lo que es Arte Jalisco 33. A todos tus seguidores, ¿no? Que estén interesados en una alcancía personalizada, escríbanos o igual manden un mensaje de que yo quiero una alcancía personalizada. Entonces, esa primera persona que lo haga va a una alcancía de regalo personalizada. Excelente. Ya se me surgió una idea, que nos armes unas a nosotras de Soy Arte y luego regalarlas acá en el programa. Sí, también. Ya nos pondremos de acuerdo al respecto. Con su logo. Así es. Entonces, pues, qué maravilloso. Los invitados que llegan aquí, los artistas que se unen a nuestros proyectos y a nuestras causas. Y, pues, bueno, vamos hablando de colaboradores y colaboraciones simultáneas. Vamos a escuchar la aportación, la recomendación de esta semana por nuestro queridísimo José Manuel Villegas, tu tocayo, desde Ciudad de México. Tocayo, saludos. Saludos para allá. Y Isra, vamos con el video de José Manuel, por favor. El buen Isra. El buen Isra. Hola, amigos del colectivo. Yo soy Arteo Alajara, que soy su amigo José Manuel Villegas. Y, como saben, dando la recomendación de esta semana. Esta semana quiero recomendar un gran libro que a mí se me hace muy interesante. Un libro perturbador, inquietante, con un humor negro sagaz y a la vez divertido. Es la cuarta novela del escritor irlandés Patrick McKay, el aprendiz de camiseo. El aprendiz de camiseo. El aprendiz de camiseo es una historia de Francis Brady, un tipo con una madre que se suicida y un padre alcohólico que pasa por unas situaciones terriblemente fuertes. Es una especie de Hogan Coffey o una especie de Hannibal Lecter, Alex DeLarge y un poco de Huckleberry Finn en uno mismo. Entonces, sí, le recomendaría que cuando puedan le doy una hojadita un lentecito a este libro. Está dentro de mi top ten de toda la historia, el aprendiz de camiseo de Patrick McKay. Ya saben, amigos, hasta que la salva lectura, los libros siempre nos darán la saliduría, el conocimiento por siempre, con el afán de aprendizaje y nunca por sentirte que eres superior a los demás. Y bueno, pues, con eso me despido, un fuerte abrazo hasta la tierra del tequila. Con muchos saludos y leamos, leamos hasta tu vida. Saludos. Hola, estamos aquí, ya estamos haciendo proyectos nuevos. Ya estamos enseñando otras cosas. Estamos viendo dónde más. ¿Qué vamos a hacer? Hay saludos en la página, ¿no viste la página? No veo saludos, pero, a ver, saludos a las personas que le están dando like y todo. Ah, sí, saludos, saludos. Hay tazas también, tenemos tazas de Soy Arte. Así es. Denle like a la página, tenemos libros. Hay muchas sorpresas que de pronto nos gusta compartir. Ya saben que le pueden dar like a la página, le toman ahí una captura. Ajá, y se la mandan al teléfono de Damaris Orice, ¿qué es el número cuál? 3-3-2-1-7-6-8-7-4-5. Ahí me envían el screenshot y ya, pues, yo los anoto y nos ponemos de acuerdo para que recojan su obsequio. Y tenemos saludos aquí en la página de Guanatos, que no había revisado. Rogelio Ramírez, saludos para el programa desde Ciudad de México para Soy Arte Radio. Saludos a Ciudad de México. Escucho Ciudad de México y me sonrío. O sea, amo Guadalajara, pero super amo Ciudad de México. Me gusta mucho Ciudad de México. Manuel Vélez, saludos a Luis Manuel y a las conductoras de Soy Arte Radio. Saludos a Manuel. Manuel Vélez. Manuel Vélez. Muchas gracias, Manuel. Saludos también a ti. Y César Rosales, saludos para el programa y saludos a Bernache. Saludos. Saludos. ¿Quién dice, perdón? César Rosales. César Rosales. No es una, pero Bernache me hace más que una gente muy, muy cercana. Ah, que es una persona cercana. Sí, yo tengo una compañera de secundaria, Cepillera Bernache. Sí, saludos a todos los Bernaches. Se encuentra ahorita en Canadá. Ok, y Daniel Román, saludos a Soy Arte Radio. Saludos a Luis Manuel Villegas. Saludos. Pues gracias por estarnos sintonizando. Es un honor para nosotras compartir nuestros pininos aquí en la radio, porque no somos locutoras. Así es, no somos locutoras. No, pero tienen la… Pero nos apropiamos un poco de… Tienen el talento. Espacios, sí. Ah, pues igual si no son locutoras, yo les invito a un taller de locución y construcción de programas que también estoy participando. Ah, pues perfectísimo. Mira, aquí ya tenemos… Mira, ya, ya estamos aquí anotando todos los… Hacemos la mancuerna con Luis Manuel. De hecho, yo tengo también un programa de podcast con unos compañeros. Ahí en la calle Rayón. Ok. Es un programa de radio y pues también tenemos talleres para las personas que sean interesadas en meterse a la locución y la construcción de programas. Ajá. En Live GDL. Perfecto. ¿Cómo se llama? Live GDL Radio. Para que lo busquen y yo voy a ir a tomar unos talleres ahí. Y también. Y son bienvenidas en el programa, porque también tenemos invitados así de cualquier tipo de perfil para que hablen de temas. Y les soy arte, pues me gustaría que agendaramos alguna cita para que sean bienvenidas al programa. Por favor. Claro. Cuenta con nosotros. Nos encanta andar en todos lados, ¿verdad? Sí. Solecito. Ahí andamos aceptando invitaciones de todos lados. Así es. Y reiteramos, las convocatorias que tenemos abiertas ahorita, pues está la convocatoria para la tanda poética, inscripción 50 pesos, primer lugar mil pesos, con… estamos proyectando, estamos checando hacer una antología de los participantes y el lugar va a ser en el Tártaro. Así es. Pero ahorita la más vigente y la más… la más atendida es la de las cenas para las mamis del centro médico. La próxima semana. Creo que tú dijiste que querías participar, Luis. ¿Cuál, perdón? En las cenas para el próximo viernes o no? ¿O fue otra persona? No, creo que va a decir otra persona. Ah, ok. Perfecto. Sí, vamos a llevar cena a las mamás de los niños que están internados, hospitalizados. Ah, sí, sí, ya recordé. Sí, de hecho sí. Ahí a pediatría, al centro médico. Así que cualquier persona que quiera ser donativo en especie para preparar la cena y ver qué es lo que vamos a llevarles, algo que no sea perecedero. Y ahí vamos a estar el próximo viernes en punto de las 8. Igual si alguien de los que nos está escuchando quiere acudir con sus propios alimentos, nada más recordarles tienen que ser alimentos que sean fáciles de consumir, no caldos. De pronto sí hay ocasiones que reparten pozole, pero por la premura de las mamás, porque ya me tocó estar ahí cuando mi hijo estuvo internado, a veces bajamos 5, 15 minutos un poquito a cenar y que sea algo pues práctico, rápido, empaquetadito, que no se derrame y que si no se lo terminan lo puedan de alguna manera guardar, introducir al hospital, que no dejan entrar alimentos, pero a veces sí te dejan los guardias. Entonces algo, algún atolito, algo que se pueda derrame. Sí, café, panecito, ahí vamos a estar en punto de las 8 de la noche en el estacionamiento de pediatría, Centro Médico de Occidente, dándoles de cenar a las mamás, que a mí me encanta hacerlo. Yo lo hacía anteriormente con nuestro colectivo y todo esto me fascina. Entonces estás invitado. Claro que sí, pues cuenten conmigo para apoyarlos, ¿no? En alimentos. Y vamos viendo a ver si el IMSS nos deja hacer un mural por ahí, ¿no? Sí, está bien. Yo busco espacios donde la gente me vea y perdure, ¿no? Exacto. El arte que estoy diciendo, porque sí me junto con veras amistades que sí les dan autorización, ¿no? En pintar ahí zona centro, ¿no? Y también hay una marca de pinturas que también las patrocina. ¿Que no es Tecpro? Sí. Ah, si es Charlina, entonces, a la que estás hablando. Charlina nos hizo uno. Saludos a Charlina. Hizo un mural para Muros Poéticos en 8 de julio, justamente con el poeta Alejandro Franco, que fue también el motivo de este proyecto, de que cuando vi que es que estaba muy triste, ¿no? Puso un post en el Facebook de yo quería que me seleccionaran por parte de Secretaría de Cultura para un verso mío. Dije, pues no, Secretaría de Cultura, pero soy arte, sí. Como jodidos, ¿no? Claro. Porque por ahí está, pueden checar su mural, sus letras ahí en… Sí, 8 de julio. Reforma y 8 de julio. Charlina hizo la intervención y Tecpro, le mandamos saludos a Gaby, que siempre la estamos molestando. Gaby, te vamos a etiquetar en este programa, necesitamos pintura. Sí, por favor, porque sí le voy a preguntar, porque por el momento no había patrocinio. Sí, sí, sí. Ah, ok. No alcancé yo. Siempre la gente de Tecpro va ahí, Gaby es muy amable en atender algunas situaciones y pues bueno. Y con lo que se pueda, tampoco estamos obligando a nadie que… Sí, no, no es a fuerzas. No es a fuerzas. Recuerden que Tecpro está ubicado en Mariano Tiro número 726. Pero pueden también pasar a checar lo material que necesiten de pintura y otros recubrimientos. Así es. Y bueno, tenemos una invitación ahí flotante para gorditas. Ahorita voy a buscar el nombre exacto porque no quiero equivocarme, están en Tlaquiopaque. Por ahí las publico mucho en la página de Soy Arte. Vamos a hacer algo ahí, gorditas poéticas o algo así. Mientras te desayunas tus gorditas estamos leyendo poesía. Y traigo un proyecto también, como siempre, Locuaz, de la pecera poética. Entonces estamos buscando un transporte móvil donde quepamos más de 20 personas. Y vamos a ir recogiendo poetas por la zona urbana. Vamos a llevar algo de bebida. O sea, tampoco va a ser así como irnos a embrutecer. Y se nos ocurre como mientras el trayecto del camioncito ir leyendo poesía. Así es. Muy agradable esto. Entonces, ¿exclusivo para puros poetas? No, no, no. O sea, quien guste. No soy poeta, pero sí me gusta la poesía. Quien guste escuchar poesía, vamos en redes sociales. Luego voy a subir el flyer. Estoy cimentando esta idea. Se las comparto como primicia. Y vamos a darle a más actividades. Me parece muy bien. Y bueno, Luis, ya que se nos termina el tiempo, agradecidas de que hayas tomado la invitación. ¿Qué te deja a ti cuando estás pintando un mural? ¿Qué me deja a mí? ¿Qué te da? ¿Qué te asigna? ¿Qué te significa? Pues son muchas emociones, ¿no? Se puede decir. Yo, la verdad, yo no estudié nada de arte. No estoy estudiado de arte. Pero sí me considero un artista. Y gracias a las personas que también me consideran un artista. Me deja mucho aprendizaje. Porque también me gusta aprender de las otras personas que sí estudiaron la carrera de arte, artes plásticas, ¿no? Me gusta aprender con ellas. También hay proyectos grandes que tengo. Me gusta contratarlas. Para yo mismo, a la vez, estar pintando, también estar aprendiendo, ¿no? Lo que me deja a mí es que las personas perciban, ¿no? El mensaje que hay detrás del dibujo, ¿no? La emoción, ¿no? Que pintas. Lo que quieres describir a través de una sola imagen. Se describen muchas palabras y muchas emociones. Entonces, me gusta mucho porque es una expresión de mis sentimientos, de mis emociones a la hora de dibujar cosas que no puedes decirlas con palabras, ¿no? Entonces, yo de niño era un niño tartamudo, ¿no? No te hayas suñado el tú tartamudo, pero no se me nota. Entonces, ese sentimiento que quiero dejar yo, que no podía expresar con palabras, lo hacía con dibujos, con maquetas o trabajos, ¿no? Entonces, eso quiero dar a entender a la hora de pintar. La emoción que uno le pone, el gusto y el amor al arte, ¿no? No solamente es amor al dinero, es amor al arte. Yo he encantado de plasmar mis dibujos, pero también sí se quiere invertirle, ¿no? Desde material, tiempo y esfuerzo. Entonces, lo que yo quiero dejar en las personas que ven el dibujo, es que, pues, aprecien el amor que uno tiene hacia el arte, ¿no? Y el amor que uno le dio a ese dibujo, ¿no? Esa donación que yo di ahí en los lugares que he pintado, que sientan, ¿no? Que vivan la expresión que yo quiero transmitir. Es un dibujo poético, ¿no? Para mí los dibujos no solamente es animación o una imagen, es poesía en cuanto al diseño que tengo ahí plasmado, ¿no? Muchas personas pueden describirlo o pueden percibirlo de diferentes maneras, pero la persona que ama el arte o ama la poesía, entonces sabe a lo que me estoy refiriendo a la hora de que ven el dibujo plasmado. Es lo que me deja. Que sientan el amor que tengo yo por el arte. Excelente, maravilloso e inspirador. Muchísimas gracias, Luis. Y, bueno, tenemos la página llena de saludos y estamos muy agradecidas por ello. Si se nos pasa alguno, por favor, de antemano, mil disculpas. Y, Carla Santos, saludos para el programa, saludos a Soy Arte Radio. Envíanos un gran saludo. Enviamos un gran saludo por el apoyo que le dan a la cultura. Y seguiremos desde nuestras trincheras con la mejor intención de compartir en equidad. Nosotros no competimos, compartimos. Claro. Es eso lo que hacemos porque, como dice Luis, pues yo amo el arte, yo amo crear y me ha servido muchísimo. Es un vehículo de... Sí, es una buena terapia, la verdad. Terapéutico maravilloso, ¿no? Entonces, Carolina Godínez, saludos a Luis Manuel. ¿Podría repetir cómo podemos encontrar los cursos de locución en Facebook? Claro que sí, Carolina, los talleres y cursos de locución y conducción de programas puedes encontrarlos en el programa de Live GDL Radio a través de Live MX, Live MX en las páginas de Facebook. Live MX, no se encuentran. Sí, entran a la página de... ¿Se llama 33 Jalisco? O también. Ahí también está, ¿hay información? Pues es muy aparte, pero yo les puedo dar información a la página de Arte Jalisco 33, Jalisco con X. Me pueden escribir y yo les doy información para los talleres de locución y conducción de programas. O en su defecto también le puedo mandar el link a Damaris para que lo puedan compartir a las personas que estén interesadas. Claro, claro, en la página... Carolina, ¿verdad? Es la que nos pidió. Carolina, entonces contactamos con... Con Soy Arte. Sirve que le das like. Sí, o puedes entrar a las tres opciones, darles un like. Para no ser tanto revoltijo, pues en Soy Arte o en Arte Jalisco 33. Ahí les podemos dar la información. Excelente. Y también Jorge Rosales, saludos para el programa, saludos a Soy Arte Radio. Enviamos un gran programa. Ok, por ahí saludos para cada uno de los conductores y al invitado. Muchísimas gracias Jorge Rosales. A todos los que están sintonizándonos, ahí en la página de Soy Arte, ahorita va a checar Solecito para también mandar saludos. Le mandamos saludos a nuestra tercera directora del colectivo, que siempre está muy, muy trabajadora desde su casa, y eso le impide un poquito acudir aquí al programa, a Ruth Ríos, encargada de todo lo que es la parte editorial de Soy Arte. Ella es la que hace el fanzine mensual y la que hace la revista semestral. Y estamos también, pues, intentando editar libros. Ya editamos dos que estuvieron presentes en la FIL, Editorial Soy Arte. Pues andamos haciendo poquito de todo, con consistencia y con muchísimo, muchísimo amor. Entonces, hay saludos. Claro que sí, por aquí, Mia San nos manda un saludo. Dice que felicidades también a Luis Manuel por tan chida, tan chida labor que hace. Muchas gracias. Por ahí Mia San es una escritora de literatura erótica, de allá de la Ciudad de México, y pues también ahí felicita mucho tu trabajo. Muchas gracias, estuvo en contacto. Y también nos manda un saludo desde allá, desde la Ciudad de México. También saludos a Alberto Olivares, que por ahí intentó mandar un mensajito, pero sé que por ahí está también al pendiente. Ah, mi primo Soy Olivares. Soy primo, los Olivares sabemos que es... Mi primo simbólico. Que a veces pues les gusta estar detrás de bambalinas, ¿no? Sí, no es... Pero hacen un excelente trabajo. Habemos varios Olivares que nos gusta... Nos gusta andar de desmadrosos en la cultura. Así es. Invítenme a los que no sean Olivares. Ah, ok, no, era nomás un decir. Sí. Y pues nada, seguimos mandando mensajes a los que... Sí, saludos a los que nos llegan poco más tarde, porque sabemos que estas respuestas siguen llegando después de terminar la hora de radio. Así es. Y bueno, nuestra ya para cerrar, tenemos unos minutitos extras, ¿no? Nos vamos a tomar muchos minutos de más. Nuestra sección maravillosa, pues, del invitado siempre accede a la magnífica bibliomancia. Y donde tú quieras abrir, donde abra el libro, el fragmento que tú veas, ese es el mensaje con el que cerramos el día de hoy. Ah, pues, lo abro así como en las cartas del tarot, o que en las partes. Sí, sí, sí. Ábralo. Lo primero que veas, es el... Es el... Ajá. Ok. ¿Listo? Listo. Gusto este. Así me vestiré con tu perfume cada mañana ausente. Así sabré que tengo lo que buscas entre insomnio y vigilia entre fantasmas. No puedes irte. Aprenderé a buscarte y el humus preñado de semillas en el deslumbramiento de las aguas en el instante vertical del fuego. ¡Guau! ¿Y de quién es? ¿Por ahí dice de quién es? No, 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 no. Yo creo que era en la página anterior. Bueno, se los... Se los quedamos a deber el título. Es que es una antología. ¿Arriba nos dice arriba está el lumen? Diana Godoy. Ah, perfecto. Diana Godoy. Ella es la poeta. Y bueno, pollazo. Pollazo. Y pues nos despedimos con un último video y agradeciendo como siempre a todas las personas que nos sintonizan. Nos estamos viendo, escuchando el próximo viernes en punto de la una de la tarde. Cintia, muchísimas gracias. Gracias, pero antes de irnos al video, todos invitados hoy a Casa Imprenta. Hay una inauguración de la exposición Figuralis Arsi, Arte Figurativo. Empieza a las ocho de la noche. Calle Nicolás Romero, número 104. Por ahí va a estar nuestro gran amigo Ray. Nuestro amigo Ray, que también está participando en Muros Poéticos. Te mandamos un gran abrazo, Ray. Y también hay muchos proyectos nuevos con él. Y saludos a Casa Imprenta, porque tenemos un proyecto también con ellos. Así está la obra de Ray y de otros artistas que perdón por no mencionarlos, pero... Sí, pero que solo esto siempre se acuerda. Luis, muchísimas gracias por haber tomado una invitación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y espero no ser la última. No, no, no. Y yo quiero decir que yo soy arte. Excelente. Eso se nos vamos a adaptar ya al programa. Gracias, ya que somos aquí la playera. La playera. Somos arte. Somos arte. Para ser mejores. Gracias por sintonizarnos. Nos estamos viendo la próxima semana en punto de la una de la tarde. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Hoy quiero hablarles de un tema de paranormal. Bueno, algún día ustedes han sentido que alguien los ve, que están cerca de ustedes o han visto pasar sombras, les mueven las cosas o se las tiran sin razón alguna. Bueno, estos seres son energías o son personas que ya fallecieron, que quedan en nuestro plano. Que ellos no han comprendido que ellos ya están muertos. Entonces, hay muchas personas que sí lo creen. Hay otras personas que no lo creen. Esto genera mucha controversia en muchos lugares, en las familias. Bueno, de esto, ¿qué les puedo decir? Habemos personas que podemos verlas. Hay otras personas que pueden sentirlas. Hay otras personas que pueden hablar con ellos y además verlos. Entonces, hay maneras de ayudar a esas personas. Son muchas las formas de que podemos apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, coméntenoslo si a ustedes les ha pasado alguna vez alguna situación de eso o no. Entonces, pues, yo se los dejo a que ustedes nos den su opinión y si les gustaría que sigamos hablando de este tema. Hay muchas personas que les han pasado ciertas situaciones, accidentes y han muerto. entonces, como son tan repentinos, ellos no saben que quedan aquí, que ya murieron, perdón. Entonces, a ellos vagan por estos, por nuestros casas, nuestros trabajos, en la misma calle. Díganos, por favor, si ustedes han pasado por eso. Y me despido de ustedes nada más preguntándoles ¿saben quién está a su lado? Porque yo sí.